Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo en el que en este vídeo os traigo pues una noticia que nos ha pedido uno de nuestros suscriptores sobre un anime que se llama Jetsuwa Watashiwa y nos ha preguntado sobre si va a tener su segunda temporada. A ver, pues en verdad, ¿vale? Para que empecemos bien, pues lo que tengo que decir, ¿vale? Es que el anime lo he estado buscando, la verdad es el que más me ha costado de todas las noticias que he estado buscando que ya iré subiendo durante la semana, pero he de decir que este anime me ha resultado muy complicado encontrar nueva información a la cual obviamente al final he conseguido buscar a mi manera, ¿vale? Básicamente empezando a comparar cosas que tenía y eso y pues la verdad es que sinceramente pues no tiene mucha pinta que vaya a tener su nueva temporada. Te informo, ¿vale? Porque obviamente como siempre digo en otros animes que de verdad veo que a la gente le interesa saber información sobre ella pero que sinceramente no consiguen plan tener su nueva temporada que es el caso como este. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que pasa, ¿vale? Es que material para hacer una nueva temporada tiene. He buscado y tiene 22 mangas. Es decir que tiene creo que una temporada solo y tiene un montón de material para seguir pero hay otro problema que no solo cuesta en la cantidad que tengas para animar sino después en si tienes dinero y te cunde animarlo porque obviamente como sabemos los mangakas principalmente se encargan de hacer mangas y vender los mangas. Después el anime en verdad es más bien para promocionar otra vez el manga. Es decir, que si el anime no da mucho dinero no va a seguir con el anime a pesar de que tenga mucho contenido para animar aunque no nos parece casi porque de normal hay muchísimos animes en verdad no es así. Siempre pretenden vender aún más el manga y engancharte. Por eso por ejemplo Ibrea y Norma Editorial lo que hacen de normal es cuando van a sacar una segunda temporada de un anime que ha sido muy famoso lo que hacen es pues sacar el manga cuando está en punto de entrar en la segunda temporada de la emisión. Así han hecho por ejemplo con Tokagi-san. También están haciendo ahora eso de hecho con el anime de las quintillizas que cuando un anime va a llegar a su segunda temporada y va a ser famoso es cuando empiezan a vender aquí los mangas porque todo es estrategia para que compres el manga. O sea que por eso mismo te digo que tú dirás Victor Luch pero tiene 22 tomos de mangas. ¿Por qué no va a hacer la nueva temporada? Por eso te lo digo porque principalmente de lo que pasa es que de normal se encargan principalmente del manga y si ven que no le cunde el anime y tú dirás ¿no cunde el anime? No claro de hecho es que el anime no ha sido muy apoyado o por lo menos no necesariamente como para que les llame la atención hacer una nueva temporada que no te estoy diciendo que no lo vayan a hacer pero si no me equivoco este anime se estrenó en 2015 creo que era o sea por lo menos hace unos cuantos años al cual pues ya hace tiempo que no han animado y de hecho he de decirte de que el manga ya está cerrado es decir se finalizó en 2017 creo que empezó en 2013 y se finalizó en 2017 es decir que el manga 100% que está terminado tiene muchos tomos y eso es verdad pero tampoco sabemos cuánto de... o sea ya no venido los manga no sé si de esos 22 a lo mejor una gran cantidad de relleno que os recuerdo que el relleno a no ser que sea Naruto no se suele animar así que también esa es la otra no creo que tenga relleno la verdad sinceramente pero yo que sé por el simple hecho de que pues de momento no tiene mucha pinta de que voy a tener obviamente si veo que sueltan alguna noticia sobre este anime y tal pues obviamente iré iré a buscar información de nuevo y para poder traerla a este canal pero como te digo que de momento no doy mucha fe el manga está cerrado pues ya no han animado lo que tienen pensado no ha tenido mucha fama así que no sé de momento no quiero decirte ni si ni no pero yo te estoy diciendo más o menos una encuesta de más o menos cómo ha ido todo en relación con el anime así que bueno eso ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo y si no lo que buscaban lo siento vale pero que sepas que no te estoy diciendo que no todo es posible tranquilo estar aquí para ver si hay alguna nueva información o a lo mejor no he conseguido encontrar información la justamente la que debía yo por lo que he hecho he buscado por todos lados tampoco es que haya mucha información de este anime me ha costado un montón de hecho encontrarlo y bueno pues si por casualidad alguien encuentra algo que destaque de este anime pues por favor mándamelo en mi link de Instagram por mensaje privado y yo siempre atiendo ahí para después poder subir esa información que de hecho me lo hacéis mucho y me ayudáis muchísimo en mis vídeos por ese mismo motivo estoy súper agradecido con vosotros y bueno pues eso ha sido todo la verdad espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego